Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Pero no solamente ellos, sino la cuestión de Jacqueline Péchar, que también fue presidenta del IFAI, y el fenómeno a la inversa de doña María Marván, que habiendo sido la primera presidenta del IFAI, fue luego a ser consejera del INE. Entonces, hay una relación simbiótica de intercambios. Y sí comparto desde luego con Luis Emilio esa aseveración y esa precisión de erudito en politología, que hay que decir, si bien el INE y el Tribunal Electoral y la FEPADE sí son hijas como instituciones de la transición democrática, porque hay que recordar que la transparencia institucional se acuñó y se configuró desde el INE especialmente. O sea, el INE nació para brindar transparencia electoral y para empezar a vencer la desconfianza que decía tanto Héctor Díaz Santana hace rato, que es una especie de lamentable, vamos a decir, como un proceso estacionario, un proceso helicoidal que se ha venido, a pesar de los grandes avances que hay en los procedimientos, en las instituciones electorales, siguen generándose mecanismos de… hoy mismo tenemos una consulta popular, particular, sui generis, no me meto a ella, porque además no está en el libreto, pero que genera nuevamente una serie de referencias críticas en torno a ese fenómeno de la práctica, del elemento de la consulta o de la participación ciudadana. Pero sí regreso en esto a decir, entonces pues la conversión del IFE en INE y la conversión del IFAI en INAI refleja otro momento en la vida pública, la consolidación democrática. O sea, si bien hubo antes la transición, luego viene la alternancia en la que nace el IFAI y el IFE y el IFAI se conversan en una duradera conversación, placentera conversación democrática de corresponsabilidad ciudadana y de participación ciudadana desde diversos estímulos para llegar al mismo fin y la credibilidad pública, que es el otro elemento, la certidumbre pública, el INE y el INAI estrechan la mano con el Tribunal Electoral, en el que nos encontramos, y con la FEPADE, para juntos ser pilares, pilares de la consolidación democrática. Con eso me quedo con la referencia y para decir lo que ya decía, ahorcajadas y de manera amplísima, bueno, como de provocación, Gustavo, sin caer en ella, porque entonces sí llevaríamos al auditorio algo que se puede peligrosamente convertir en una durmición, porque entonces sí los volvemos a estas horas con el apetito previo a la comida, ahuyentarlos terriblemente, porque no pueden, esas medidas que decía Gustavo se merecen para otra mesa que nos inviten sobre la problemática. Además, que hay que decirlo, Gustavo fue, y por eso aquí lo digo, el impulsor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales entre particulares y que él mismo hable de ella, cuando además descubrimos con el paso de los días y por las imprevisiones legislativas y la ausencia o la tardía llegada de la Ley General de Protección de Datos Personales entre sujetos obligados, o sea, el sector público, pues con mucha razón, Gustavo, vimos a descubrir cómo esa ley primigenia de los datos personales en el sector privado vino a ser pilar incluso para regular conductas como las que hubo respecto a los candidatos independientes, hay que no olvidar que Gustavo además fue el secretario de Datos Personales del INAI hasta que hace unos pocos meses, tres o cuatro, dos meses escasos, el legislativo, el Poder Legislativo del Estado de México reclamó a su hijo Gustavo para llevarlo otra vez a fueros del Estado de México, prestadito diría yo en el tiempo, porque desde luego que es una figura nacional. Entonces, con eso, para no llevarles a los tecnicismos de los otros elementos, porque desde luego se pone el escenario y se aprieta, se aprieta, quisiera yo que, perdonándome un poco, jugándole a la moderación, pues que la última salpicada la demos así en torno de los rayos intensos que iluminen y no meternos en los territorios estos tan técnicos de estas medidas nuevas que ya no se gustan, que desde luego son fascinantes, pero entonces provocar aquí, Arturo, que provoque con el señor magistrado Fuentes y con la magistrada Yanina Talor y los demás magistrados, que nos inviten, como además el coloquio es obligado y necesario, a discutir luego la parcela exclusiva de las nuevas competencias en materia de protección de datos personales, que animan la nueva relación del INE, del Tribunal Electoral, de la FEPAD y del Sistema Nacional de Transparencia, el INAI y el Infoem y todos los demás. Pero luego cuando uno se pone acá, uno pues siente que hay que dar todo y no, pues imposible, o sea, las mesas imposibles se pueden dar, se seleccionan solamente las ideas fuerza para poder contener la atención y también que nos vuelvan a invitar, oye, porque venir a decir todo cuanto uno sabe en una sola, pues no se puede, luego no nos vuelven a invitar. Bueno, agradezco desde luego yo al magistrado Felipe Fuentes, que ha sido el impulsor, especialmente por las áreas de las comisiones en las que él participa y encabeza de esta feria, que además yo debo decir con cariño y sentimiento, sentimentalmente me liga al tribunal, porque pues yo tuve el privilegio de ser el primer director en su tiempo, como ahora el juez Arturo Ruiz, quien la organizó con una parte del equipo de excompañeros queridos que además otros han venido hoy a visitar y que nos vuelven a recordar las épocas, las tapas, luego Agustín Millán, que ha regresado también acá. O sea, que también luego entre el tribunal y el INAI se va a poder establecer una relación de simbiosis y de intercambio de savia en las personas de quienes integramos las instituciones. Yo quiero cerrar con dos elementos, porque la mesa ha sido rica en matices, desde luego es una provocación, el auditorio tiene sus tiempos, todo tiene su circunstancia, pero hay dos situaciones, son referenciales, el padrón electoral, como bien lo dijo Luis Emilio, es el punto para entender la dimensión de lo electoral, no hay una institución en el mundo como es el Registro Nacional Electoral dedicada a cuidar un padrón, eso es un dato único fuera de lo común, una institución que tiene además al seno de la misma su propio Consejo de Representación de los Partidos Políticos, que son más incisivos en el cuidado del padrón que incluso en el Consejo General del Lino. Es un tema fascinante para otro día, porque el INE es una institución polifacética, polivalente, como lo es el INAI. Muchas veces en este diálogo Gustavo hablaba también por el INAI, porque él viene de comandar esa área de datos sobre todo, que es tan delicada y como bien dijo Luis Emilio al principio de la charla, es la parte de vanguardia con la que ahora estamos dialogando las instituciones, el INE, el INAI, la FEPAD y el tribunal que vigila siempre los alcances de lo electoral en la parte de datos personales. El tribunal, como bien lo dijo también y lo subrayo, fue audaz, como lo ha sido en materia de transparencia en momentos referenciales, no viene ahorita el caso decirlo, cuando bien dice Luis Emilio, con un debate nacional sobre si el dato de los militantes o la militancia, que era un dato que reflejaba ideología y que la propia ley refiere que la ideología es un dato personal, pero bueno, hubo un debate enorme y el tribunal dijo por encima, por encima de la posibilidad de que haya ideología, que ahora ya está más dudoso, todos los partidos son iguales o se parecen tanto, que ya la ideología es muy discutible, porque ya no es un asunto tan evidente como en el pasado, que había derechas evidentísimas, izquierdas evidentísimas y centros difusos. Bueno, ahora todos se presumen de centro, todos tienen ciertas corrientes de adaptación y todas ya campean, no en aquella referencia histórica y pretérita de la Francia con girondinos y jacobinos, que era tan maravillosa cuando el despertar de las ideologías se hizo y se encarnó en un parlamento. Pero bueno, para cerrar, el padrón, el capellán del padrón es el INE a través de su registro, pero cuando el padrón, y aquí decían dos preguntas, que si se ha burlado, ya lo decía Luis Emilio, no, no se ha hackeado el padrón, sus medidas de seguridad han sido y ha demostrado en el tiempo que están a prueba de ataques miles, que ha habido intenciones, ataques miles y miles y no lo han logrado afortunadamente y eso sí es importantísimo. Pero sí, desgraciadamente, los partidos políticos no se han portado tan bien como deberían muchos de ellos o algunos de ellos y a algunos ya se les ha sancionado, porque era otra pregunta que había, sí se les ha sancionado. Sí es cierto que en YouTube y sí es cierto que en Mercado Libre y sí es cierto que en Tepito se han encontrado copias de muchas épocas, de retazos y de fragmentos del padrón electora, que se han vendido, como también desgraciadamente de otras listas del INSTE, del SAT y de otras listas enormes, muy delicadas algunas, sobre todo el campo médico, que desgraciadamente andan por ahí. Eso es falta de civismo, falta de ética y falta de medidas para controlar. Pero el INAI apenas le llegó el año pasado, en enero, la competencia integral para agarrar ahora al sector público, porque con el sector privado ha tenido mucho más éxito y aquí ya decía yo que Gustavo es un referente de eso, porque le tocó a él directamente comandar esos trabajos, pero en el sector público estamos naciendo y empezamos. Ya dijo Gustavo dos, tres experiencias exitosas con el INE, que tú ya habías también adelantado, y yo cierro simplemente eso, diciendo lo que falta es demostrar que la consolidación democrática es un hecho. Vengo de Bruselas, Antier RRC, de traernos la fantástica y la extraordinaria, pues hay que decirlo, reconocimiento al trabajo que ha hecho el IFAI, que sembró la semilla, tú estabas ahí también en ese momento, luego el INAI la continuó y ensanchó esa credibilidad, y 120 autoridades nacionales y subnacionales de protección de datos le dieron a México en la figura de un servidor como presidente del INAI, y presidente del Sistema Nacional de Transparencia, y además tus compañeros del INFOEN ahí presentes, nada menos y nada más, el goce y la dicha de traernos para el 2020 la Conferencia Internacional de Protección de Datos Personales, que lo único que refiere y reivindica es que México ya tiene un lugar, el Convenio 108, tocó trabajarlo mucho Gustavo, México ya fue incluido en el 108, convenio el más moderno, el más importante de Europa sobre protección de datos personales, que es el Convenio 108, ya México es miembro a través del INAI, entonces esa es la nueva etapa, la internacionalización, así como el modelo del INE se reprodujo en muchos países, ya también fui yo a Cádiz hace un mes, no digan que me la paso viajando, voy de relámpago, pero fui porque el modelo de transparencia y datos personales conjunto, bicéfalo, bifrontal, se está aplicando en Europa, increíble que parezca. Y pues sí, ya para acabar, y pues es inevitable, sobre la consulta de hoy, que nos han hecho preguntas, pues el INAI abrió en el CAS, guardia sábado y domingo, porque ya empezaron denuncias sobre el tratamiento posiblemente excesivo o con incumplimiento de las debidas medidas que están teniendo los que están ahorita aplicando esta consulta sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Será para otro momento que en el INE nos inviten, por qué no, a la FEPADE, al tribunal y al INAI para conversar y continuar este diálogo, que gracias a los señores magistrados, a Yanino Talora, queridísima amiga, a todos los demás magistrados, al magistrado Fuentes Barrera, a desde luego Arturo Ruiz Culebro, a Rocío de la Torre, que ha tenido, y junto con Iraíz Barrera, Iraíz y con todos los demás compañeros del tribunal, el equipo de Arturo Ruiz Culebro, a bien organizar esta estupenda feria. Yo me siento feliz y perdónenme que lo diga, pero por razones de él, los jóvenes ya voltean y dicen nos sentimos extasiados por lo que hemos oído y yo interpreto su alegría y entonces me atrevo humilde y respetuosamente a Agustín Millán, a todos los que aquí fueron parte, compañeros y compañeras, a decirles que nos releven de esta enorme oportunidad de haber venido a decirles cosas que sabemos, que hemos vivido y que esperamos seguir viviendo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.